Y ahora pues vamos a subir por fin las mochilas de Indonesia arriba, después de un mes. Nos han dejado esta escalera en la gasolinera, la verdad que súper majos. Nos han invitado a dos T's, a dos Chais, que aquí es tradición. ¡Ten cuidadín! ¡Ten cuidadín! ¡Ten cuidadín! ¡Incluso internet! ¡Uy! Aquí tenemos al Pini Arquero. ¡Ten cuidadín! 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 Sí, los tenemos aquí. El precio suena entre 3 y 5 liras. Son estos. Y el puñico asado por 2 euros. Las tiendas normales son arancol, las que piden alcohol a 3. Es fácil de saber la luna. Música Estamos en medio del desierto y hoy vamos a dormir aquí frente al volcán para ver el amanecer. Son las 6 y media y estamos aquí en el volcán de Mequemar para ver el atardecer. El amanecer. Porque estoy dormida. El amanecer desde la Duranga. Porque fuera hace 0 grados o menos. Aquí hacen 2. Hay un frío que te pega. Hace bastante pelete. ¿Sí? Música 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 Música